Ah, caray, ¿esos dos monos ahí ya los viste? ¿Qué onda? Ya los vi Me los reventé, primo Me los reventé, primo Se murieron Se me pelaron así inmediato ¡Aguas detrás de ti! ¡Sigue estando atrás de ti! ¿Qué onda? Aparecieron otros duques Sí, ya lo vi ¿A dónde van, dónde van? ¿A dónde vas, eh? ¡A dónde, mijo! ¡Adiós! ¡Ah, buena, buena! ¡Buena de play! ¡Bienísima de play! ¡Adiós! ¿En el brazo, en serio? ¿Por qué en el brazo, mono? ¡Se va el mono! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ojo, ahí viene, ahí viene! ¡Ah, caray! ¡Míralo! ¡Míralo, qué listo! ¡Oh, so, botón! ¡Oh, maewa! ¡Qué listo, jovenazo! ¡Oh, maewa! ¡Mú! ¡Mú! ¡Sindryu! ¡Sindryu! ¡Pú! ¡Adiós! ¿Se apagó? ¡Se apagó! Oye, pues, oye... Se le acabó la licencia de Windows, ese compa ¿Están más altos que nosotros o qué onda? Pues, no sé ¿Por qué? Él como si nada caminó por aquí, eh Nosotros nadamos, eh Entonces Sí, de hecho No, pues, estás del mismo pelo Pero, pues, no sé ¿Qué se cree? ¿O está muy zancón o qué onda? No tengo idea, bro ¡Uh! ¡Uh! ¡Debray! ¿Estás listo? Sí, sí ¿Sabes lo que vamos a hacer el día de hoy, no? Sí Bueno Vamos a... Vamos a... Espera Tengo que hacer un ritual De borrado de memoria de Bray Ok Tengo que hacer un ritual de borrado de memoria Va Para que no sepas nada de lo que ocurrió En el final Ajá Y hagamos el siguiente final de Bray Así que quédate ahí Ok, me quedo aquí Tengo que hacer un ritual ¿Estás listo? Listo, 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 sí ¿Estás listo? Sí Hola, Debray Hola Hola, ¿qué ha pasado? ¿Cómo andas? Ya llegamos, Debray Tenemos que entrar acá, Debray ¿A dónde? No manches ¿En serio? Sí, 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 Debray Sígueme Sígueme Que por aquí es el camino A... A no sé Debe haber algo ahí Mira, estas columnas, Debray Ah, caray ¿Y estas columnas qué? ¿Qué onda? ¿De ladrones salieron? Columnas de... De metal, Debray A ver, a ver, a ver Bueno, vámonos Sígueme, Debray Vamos, vamos, vamos Sígueme Tenemos un largo... Mira, Debray Un dibujo que nunca antes habíamos... Ay, caray ¿Y ese dibujo qué onda? No manches, un pasillo rojo Sígueme Ah, caray, qué pasillo tan bonito No manches, Debray Mira, una puerta, Debray Esta puerta del ladrón le salió A ver, tarjeta, tarjeta Oh, mira, qué casualidad, Debray Se abre con la tarjeta Sí, se abre No manches Ay, se trabó otra vez Oh, se trabó Esto es nuevo para mí Jamás me había pasado ¿Qué es esto? No puede ser Ahí está Oh, el pasillo Un pasillo rojo Un pasillo rojo Nunca lo había visto en mi vida Nunca lo había visto Camina, Debray Caminamos, caminamos Camina Mira, una cuerda, Debray Ah, caray, una cuerda Vamos a tratar, Debray Y hacer esto Lo más rápido posible ¿Haz de cuenta que va a ser un speedrun? Va, 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 va Vámonos Imagínate Me haces, ahí está Ah, ok Imagínate Imagínate que será un speedrun Entonces va a ser así Rápido Corriendo Espera, chocolate Pausa Pausa para el lunch, Debray Ah, sí, cierto Lunch, lunch, lunch Dineros, dineros Dineros, dineros Cómpralas, cómpralas Dineros, dineros Más dineros Hay chocolates, hay chocolates Hay chocolates Cómpralas, cómpralas Oye, mira, esto no lo habíamos visto ¿Qué es, qué es, qué es? Es como cuando ves una película Y cuando la ves la segunda vez Dices Ah, mira Detallitos Con razón De eso no me había percatado Yo nunca en la vida ¿Qué es? Estar experimentando con ella, Debray Ah, qué es Es la más bonita de nosotras Vamos a hacer experimentos con ella Porque es la más guapa Sí Vamos a quitarle boobies Vamos por acá Para acá, Debray Pero siento que aquí va a haber un tío cosa, Debray Nada más te aviso Va Nada más te aviso, Debray Míralo, míralo Míralo, míralo Bien marrano que está Está muy campante Uno Uno Siento como que se va a morir de tres flechazos, Debray Tres Ay, mira Yo pensaba que era una pantalla, pero no Era un proyector Ahí voy, ahí voy ¿Se vi mi sombra? ¡Uah! ¿Se rompe, Debray? A ver, deja de calo yo Oye, ¿dónde hacen estos proyectores? ¿Quiero uno? Quiero uno, Debray Estos proyectores no se rompen Que aguante, ¿no? Sí, que aguante, que aguante Ok, sigamos avanzando Vamos La comida me la llevo, Debray Y este compa, míralo ¡Pum! ¡Ay, este trae un palo! ¿Antes no traía ese palo? Hágase ¿Ese compa no traía palo? ¿Por qué ahora trae un palo? ¿Sabe? ¿Quién le dio un palo a este men? Se volvió salvaje ¡Oh! Un dibujo Este no lo había visto A ver ¿Este tampoco yo? Ahora sí, para que veas Esto es nuevo para mí Este es nuevo también para mí Ahora sí, para que veas Este es nuevo Mira, suicidiado Vámonos Se ha suicidiado El que se... Sí Sí, el suicidiado Sí ¡Monitos! ¡Monitos! ¡Dale, Debray! ¡Dale, Debray! ¡A la garzana! Espérate, ábrete, Debray Ábrete, Debray Ábrete, Debray Ábrete Si no te mueves, te mueres, Debray Si no te mueves, te mueres Ahí estoy, ahí estoy ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Saltó incendiado! ¡Saltó incendiado! ¡Oh! ¡Oye, mira! ¡Se encendió él! ¿Viste eso? ¿Sí? ¿Qué onda? ¡Le iba a dar un flechete de bien la jeta! ¡Este sigue vivo! ¡Este sigue vivo! ¡No tanquee, no tanquee! Ahí está, adiós ¡Rostizado, pero vivo! No, ¿sigue vivo? ¿Sigue vivo? Ahí está ¡Ah, qué pex? ¡Ah, caray! ¡Ah, pero qué aguante! ¡Oye! ¡Oye, este! ¡Este trae el ultra instinto! ¿Qué le pasa? ¿Qué pex? ¿Qué onda? Es el tanque de la casa, eh Sí, es el tanque de la casa Vámonos, vámonos Contra el support nunca ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Un objeto! ¡Ay, qué es esto! ¡Ah, pero qué pasa aquí! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Debrai? ¿Qué es esto? No lo sé ¡Abrámoslo! ¡Abrámoslo, Debrai! ¡Abrámoslo! ¡Ábrelo! ¡No! ¡Oh, no! ¡Tu niño! ¡Hijo mío! ¡Torito! ¡Motaron a mi torita! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Torito! Agárrtelo, machetazos ¡Órale! ¡Órale! ¡Ayúdame a picotearlo! ¡Ayúdame a picotearlo, Debrai! ¡Órale! Por llevarse a ti Por su culpa estamos en esta travesía O sea, si no me hubiera robado a mi niño Simplemente hubiéramos hecho una balsa Y nos largábamos de aquí ¡Ándase! El señor quiso Mira, aquí también falta esto ¡Ah, sí! ¡Abrámoslo! Ahora sí, ¡vámonos! ¡Vámonos, Recios! ¡Vámonos, Debrai! Recios máximos ¡Vámonos! ¡A toda velocidad! ¡A toda potencia! ¡Uah! 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 ¡Toma! 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 ¡Órale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, hay otro! ¡Hay otro que vio que nos estábamos agarrando a machetazos de su compa y dijo ¡Nel! ¡Nel! ¡Estaba bien! ¡Ándele! ¡Por mirón! ¡Ahora sí, Debrai! ¡Oh! ¡Tanto cielo! ¡Mira, Debrai! ¿Qué es eso? ¡Una niña, Debrai! ¡Ah, caray! ¡Oh! ¡Información nueva para mí! ¿Sí? ¿Qué hacemos, Debrai? Este... Pues le preguntamos que por dónde está la salida, ¿no? Está huyando la niña. Creo que es mitad lobo, Debrai. ¡Ah, caray! No, pues entonces, este... Pues hay que acicatarla, ¿no? ¿Voy yo? ¡Vas, Debrai! Sí, vas, Debrai. Yo aquí te vigilo. Yo aquí te vigilo, Debrai. ¡Hola, niña! ¡Eh, niña! Aquí te guacho, Debrai. Aquí te ando guachando, Debrai. Guacheme, guacheme, muen. Guacheme. Niña. ¿Qué onda, morrilla? Te guacho, Debrai. Guachame. ¡Ay, caray! ¡Ay! No, si tiene los ojos feos. De aquí sí se ve más fea la niña. Sí, sí, sí. O eso te mande por delante. A ver. Ya que me estoy protegiendo con un carrito del súper. ¡Ah, sí, primo! ¡Ay! ¿Qué pasa si se meto un flechazo desde aquí? ¡Nope! ¡Nada! ¡Nada! No pasa nada. No sirve de nada, Debrai. O sea, pudimos ahorrarnos mucho trabajo, pero... Pero no. De nada sirvió esto. De nada, no, no. ¡Ay! ¡Ahí viene la niña! ¡Ay! ¡Ahí no, Debrai! ¡Ay! ¡Ay no, Debrai! ¡Ay! ¡No manches, Debrai! ¡No manches! ¡No manches, Debrai! ¡Córrele, Debrai! ¡Debrai! ¡Córrele, Debrai! ¡Uuuuh! ¡Córrele, Debrai! ¡Ah, lánzale las dinamitas! ¡Pero ahora sí a ti, dale por más! ¡Ah, si incendiaras! ¡Tengo incendiaras, eh! ¡Tengo incendiaras! Dinamitas también, Debrai. ¡Va, va, va! ¡Ya sacó a sus porquerías de voladas! ¡Ah, caray! ¡Ah! ¡Viene detrás de mí, Debrai! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda, Debrai! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, mija! ¡No, el que te está disparando está allá, mija! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¿A dónde corres? ¿A dónde corres? No sabe distinguir, ¿quién es el que le dispara, chihuahuas? ¿Qué le pasa? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, ay! ¡Déle! ¡Sacamos la artillería pesada, Dinamitas! ¿Por qué caramba? Hubiera estado tan chido que te hubiera dado en la cabeza con la bomba. ¡Oh, que me perro! ¡Ah, me quieres incendiar, primo! ¡Eh! ¡Debrai, ayú! ¡Ayuda, Debrai! ¡Ahí está! ¡Ah, mohuaches! ¡Viene, viene la mocosa! ¡Viene la mendiga, la mocosa, Debrai! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ándale! ¡Ah! ¡Ayuda, Debrai! ¡Ayuda! ¡No manches! ¡Que me pesca esta niña! ¡Me pesca todas las veces! ¿Qué le pasa? ¡Viene, viene, viene! ¡Se cree Garen! ¡Se cree Garen, dice Kaini! ¡Demacia! ¡Ay! ¡Por demacia! ¡Toma la mocosa! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Diosito! ¡Me pegó! Tengo una idea, pero no te va a gustar. Ah, ¿quieres que sea la canada? No. Ah, ok. ¡Ahí voy! ¡Banzai! ¡Ay, no, Debrai! ¡Ayuda! ¡No funcionó! ¡No funcionó mi plan, Debrai! ¡Banzai! ¡Se cancela, se cancela! ¡Banzai! ¡Ay! ¡No te miremos! ¡Te quemas! ¡Muere, te mocosa! ¡Ayúdame, Debrai! ¡Ayúdame! ¡Uy! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Te le mendigas, niña! ¡Uuuh! ¡Niña del demonio, muere! ¡Mendigas, niña del demonio! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, mi madre! ¡A esa sí le tengo miedo! ¡A esa sí le tengo miedo! ¡Venga, niña! ¡A ver qué puedes hacer, mocosa! ¡Eh, eh! ¡Soy valiente! ¡Soy un... ¡Ay, no, manches! ¡Uuuh! ¡Soy valiente! ¡Soy un epsilon valiente! ¡Ay, otra vez! ¡Vamos, Debrai! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Debe estar a punto de pelarse ¡A punto de! ¡Voy! ¡Voy! ¡Se me acabó la gasolina, Debrai! ¡No, no es cierto! ¡Sí tengo! ¡Sí tengo gasolina, Debrai! ¡Olvidalo! ¡Oh, caray! ¡Me aventó un banquito! ¡Ay! ¿Te aventó qué? ¡Me aventó un banquito! ¡Me aventó un banquito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tranquila, tranquila, niña! ¡Tranquila! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, oh, oh! ¡Se murió! ¡Ah, no! ¿Todavía no? ¡No, todavía no! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se me muere! ¡Ahora sí se me muere! ¡No me negamos cosas! ¡Ántale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡No estás fregando! ¡Soy un Rambo, Debrai! ¡Soy un Rambo! ¡No estás fregando tampoco! ¡Órale! ¡Soy un Rambo! ¡Así me llaman en el Banco! ¡Rambo! ¡Así, Rambo! ¡Me llaman el Rambo! ¡Rambo, Rambo! ¡Va a poner mis otras armaduras estas locas! ¡Que nos llevamos a la mendiga moncosa! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Debrai! ¡Esto fue una victoria total! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Live sample required! ¡No, pues no! ¡Oh, no! ¡No funcionó, Debrai! ¿Qué hacemos? ¡Oh, Dios! ¡Una tarjeta dorada! ¡Santo cielo! ¿Para qué será esto? ¡Santa cachucha! ¡Hay santas margaras! ¿Para qué será esto, Debrai? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero sospecho que por esta puerta podemos ir! ¡Pup! ¡Tarjeta dorada! ¡Tarjeta dorada! ¡Esto quiere decir que poder a la fábrica de Willy Wonka, ¿no? ¡Con los umpaloompas! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Con los umpaloompas! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Umpaloompas! ¡Tarjeta dorada! ¡Sí, claro! ¡Ya sabía yo que Willy Wonka estaba detrás de todo esto! ¡Vámonos, Debrai! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo veo! ¡Bajemos por aquí, Debrai! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Solamente así podremos descubrir los secretos que oculta este juego! ¡Esta caverna! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí llegan estas cosas que brillan! ¡Ah, carajo! ¡Columnitas rojas! ¡Está raro, ¿no? ¡Columnitas de esas metálicas! ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Sí lo ves, no? ¡Sí, sí, sí! ¿Sí lo ves, no, Debrai? ¡Sí, sí, sí! ¡Las vi! ¡Ahí están! ¡Venga, Debrai! ¡Venga, Debrai! ¡Luego de aquí! ¡De aquí para acá! ¡Sígueme, Debrai! ¡Sígueme, Debrai! ¡Va, te sigo! ¿Sí me sigues, Debrai? ¡Sí! ¡Voy a traerte! ¿Por Facebook o por Twitter? ¡Por los dos! ¿Por los dos? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Oye! ¡Ah, caday! ¡Oye, Debrai! ¿Oigo? ¡Oye, Debrai! ¡Oigo! ¡Ah, caday! ¡Me manda mal por aquí! ¿Sí, no? No, pues está chido esto. Pues parece que solo es una piedra cualquiera, Debrai. ¡Parece ser! ¡Parece ser! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Valioso tiempo desperdiciado, eh! ¡No, hombre! ¡Valiosísimo tiempo desperdiciado en una mafufada cualquiera! ¡No sé! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Un elevador? ¿Un elevador, Debrai? ¿Un elevador? ¿Me haces los honores, Debrai? ¡Claro, claro! A ver... ¿Los honores, Debrai? ¡Picar, picar! ¡Después de usted, joven! ¡Después de usted! ¡Qué caballero, eso gracias! ¡Picar! ¡Póngale, lata! ¡Póngale! ¡Póngale, Debrai! ¿Le vale? ¡Póngale, Debrai! ¿Le vale? ¿Mal? ¡Póngale, Debrai! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ándele! ¡Así mero, Debrai! ¡Así mero, Debrai! ¡Tecnología! ¡Nosotros! ¡Tecnología! ¡No saber! ¡No saber qué sucede, Debrai! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Yo no saber qué sucede, Debrai! ¡Caja metálica a moverse! ¡Caja metálica! ¡Oh! ¡Oh! Se abrió la puerta, Debrai. Se abrió. ¡No manches! ¡Qué marrano! ¡Ah, caray! ¡Qué marrano, Debrai! ¡Ah, caray! ¡Qué marrano, Debrai! Marranadas, marranadas. Mira, aquí tenemos cerquita la casa. Nada más nos aventamos con un traje aéreo. Nos vamos volando hasta allá. Y con eso. Y con eso. Llegamos. Rapidísimo. ¿Con todo y marrano? ¿Sabes, Debrai? Es que esta base... ¿No se ve? No. ¿Dónde carajos está, Debrai? Si no se ve desde... ¿Se ve invisible, acaso? ¿Tú crees? Igual y estas celdas, estos como... Octágonos, hexágonos que están aquí. Son invisibles. Son tecnología alienígena para volverlo invisible. O yo qué sé. A lo mejor. Pero mira, ahí está el artefacto que no deja escuchar nada, Debrai. Ya sé, ya sé. Ahora llegó el momento. A ver. De las decisiones, Debrai. Sí. Esta máquina me dice que puedo tumbar un avión, Debrai. Ajá. Y que en ese avión van tres mocosos. Sí. Que puedo utilizar a cualquiera de ellos para revivir a mi niño. Ok. Pero tengo que sacrificar a toda la gente de ese avión. Híjoles. No. Más los niños. Híjoles. Más los niños, Debrai. Híjoles. Si yo utilizara un niño para revivir al mío. Creo yo que no sería mejor que los fulanos estos que hicieron sus mafufadas en el laboratorio, Debrai. Creo que sí. Sí. Me sentiría igual de puerco que ellos. De acuerdo. ¿Sabes qué, Debrai? Mi conciencia no me lo permite. Ok. Debe haber alguna forma de desactivar esta cosa, Debrai. A ver. Deja ver si acá atrás hay un enchufe. Debe haber alguna forma, Debrai. Búscale. Enchufe. Alguna forma, Debrai. No se ve un enchufe por aquí. Alguna manera, Debrai. Búscale. ¿Ya viste eso de allá? Oh. Santo Dios. Santa, cachucha. ¿Qué es eso? Emergencia. Shootdown. Shootdown. Y tiene el modem de Axtel a un lado, Debrai. El modem de Telmex. Creo que tenemos que hacer esto, Debrai. Hazme los honores. Va. Apágalo, Debrai. Yo no tengo la fuerza moral. No quiero ver. ¿Are you sure? Me taparé con mi katana, Debrai. ¿Are you sure? ¿Está sure? ¿Sure? Estoy bien sure, Debrai. ¿Está sure? Ok. Estoy bien sure, Debrai. Estoy sure. Apágale. Apágale. Estoy sure. Oh. 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 ¿Le apago yo? Apagar. Ah, yo soy el que le va a apagar. No, yo también. Me aparece que yo también le voy a apagar. Sí. A ver. Apagar. Pícale. Pícale. Shootdown. Tengo que hacerlo. Tengo que ser fuerte. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Lo apagamos, Debrai. Se apagó. Lo apagamos, Debrai. Por siempre y para siempre. Hicimos lo correcto, Debrai, ¿verdad? Yo pienso que sí. Pienso que... Ah, caray. Se abrió una puerta, Debrai. Caja metálica. Otra caja metálica. Otra caja metálica, Debrai. Debrai. ¿Qué onda? Por favor, dime que hicimos lo correcto. Sí. Sí. Dime, por favor, ¿qué hice bien en no revivir a mi hijo para salvar la vida de esas pobres personas? Sí. Yo pienso que sí, porque si no, él sabría que hiciste algo malo y no te lo perdonaría. O tal vez viviría muy... Eh... Muy triste por eso. Viviría traumado y probablemente viviría en un departamentucho, borracho todos los días. Exacto. Y traumado. ¿Verdad que sí, Debrai? Lo más seguro es que eso. ¿Verdad que sí, Debrai? Sí, sí, sí. Eso pasaría. Entonces hicimos lo correcto, ¿verdad, Debrai? Sí, sí, lo hicimos. Lo hicimos, lo hicimos. Gracias, Debrai. De nada. Gracias, Debrai. De nada. Vámonos. Vámonos por aquí, Debrai. Vámonos. Ah, caray. Atravesaste la puerta. Ah, caray. Ok. Ponemos tarjeta metálica. Tarjeta. Tarjeta dorada. Willy Wonka. Willy Wonka. Escucho. Como que hay fuga de agua. Ah, caray. ¿Tú también lo oyes? Sí, como que está goteando. Como que está goteando. ¿Qué onda? Hay una fuga de agua por ahí, Debrai. Ah, esos de mantenimiento no hacen su chamba. No, hombre. ¿Escucha como es una turbina? ¿Esto está volando o está bajando? Ya no sé. Ay, ¿de veras? Escucha como es una turbina. Ya no sé si esto vuela o está bajando. ¿Qué onda? Ok. No se ve nada, Debrai. Abriré una bengala. Ok. Para poder ver bien a Agustín. Mira, unos crayones. Crayones. Ah, no manches. Compraban crayones a mayoreo para los niños. Mira. Seguramente. Y mira, libros de texto. Todo para los chiles. Que nadie regó y se pudrió. Chales. Una plantita que... Mira, incubadoras. Aquí estaban los pedidos de las incubadoras. Decía, ya no nos caben más incubadoras, jefe. ¿Qué hacemos? Guárdalas. Guárdalas. Allí, a la cueva. A guardar todas. Ahí en la cueva. Al cabo, ¿qué? Al cabo, ¿qué? Fuera tecnología, Debrai. Yo digo que cada una de esas incubadoras, así mínimo, mínimo, unos 200.000 baros. Yo creo que sí, ¿eh? Mira, ¿tú le cargas de este lado? Pues sí, unos 250. Cárgale de ese lado, yo le cargo de este lado y nos lo llevamos. Sí, y la vendemos por Mercado Libre. Claro que sí. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Buen negocio, Debrai. Buen negocio. Oye, ¿qué cueva tan rara? Sí, ¿no? Está raro esto. No manches. ¿Qué pex con esto, Debrai? Mira, esto se ve como que se puede romper, pero... Pero, pero, pero no. Pero hay un camino por acá, entonces dudo mucho que eso se rompa. ¿Tú crees que se rompa? ¿Le calo? A ver, cálale. A ver, cálale, Debrai. Hágase para atrás. No gastaste ni una méndiga dinamita con la niña. Ni una sola. Ahí está. Pues es que estaba esperando, este, que podían servir en otro lado, ¿no? No, pues no. ¿No qué? No, pues no pasó nada. La venta está apagada. No, la venta explotó. Ah, caray, yo no vi que explotara nada. Ah, caray. No, pues no. Mi hijo. ¿Qué acabo de hacer, Debrai? Hiciste lo correcto. Hiciste lo correcto. Ahora el que se va a refugiar en el alcohol voy a ser yo, ¿sabes qué? Voy a empezar de una vez a beber. Ya. Lo he hecho, Debrai. Ya vas a empezar con esto. Lo voy a hacer desde ahorita, Debrai. No lo hagas. Ah, caray. Desde ahorita, Debrai, me voy a refugiar en el ron y en el whisky. No lo haga. No lo haga. Porque no. No, Debrai. Mi niño. Ah, caray. Mi niño, Debrai. ¿Qué es esto, Debrai? ¿Dónde estamos? Sí. ¿Qué onda? ¿Dónde es este lugar? ¿Qué clase de lugar es este, Debrai? Ah, caray. ¿Qué clase de lugar es este, Debrai? ¿Por qué carambas me están dando dinamitas, Debrai? No lo sé. ¿Por qué, Debrai? Esto es muy sospechoso. ¿Qué pasa si les doy garrotazos de fuego? Ah, ¡corro, Debrai! ¡Claro! No, manches. Ah, mira. Explotaron todas, Debrai. No es cierto. Mira, aquí hay unas. Sí, yo no las veo. Yo no las veo. Para mí se explotaron todas. Ah, caray. Conmigo explotaron todas. Ok. Pero se abrió la puerta, Debrai. Sí, mira. Sirvió. Qué ofertón. Sirvió mi truco, Debrai. Se abrió la puerta. Qué trucazo. Oh. Oh, oh, oh. Oh. ¿Debrai? Ah, caray. Ah, caray. Mira. El avión, Debrai. Oh. Un avión. Es el avión que no destruimos. Qué buena onda, eh. Ahí va la última esperanza de salvar a mi hijo. Ahí va. Perdóname, hijo mío. Ay, no. Perdóname, hijo de Epsilon. Oh. Ni modo. Voy a quemar su fotito. No. No. Adiós para siempre, hijo mío. Adiós. ¿Por qué, Debrai? ¿Por qué, Debrai? ¿Por qué? ¿Debrai? ¿Por qué? ¿Por qué, Debrai? Explícame. Me voy a meter a la cueva porque hace frío. Me está dando hipotermia. Mi mono está morado. Ah. Debrai. Ah, caray. ¿Qué pasó? Ya me metí a la cueva, Debrai. Ah, ok. Déjame, me meto de nuevo. Ah. Creo que he cerrado un círculo, Debrai. Muy bien, muy bien. Creo que ver ese avión con toda esa gente a salvo que llegará a disfrutar sus millones de dólares en la isla de Dubái. ¿Qué carajo? ¿Los hubiera matado, méndigos, desgracias? Vámonos, Debrai. Vámonos. Después de haber terminado con este final alternativo, el buen Epsilon ha logrado superar la pérdida de su hijo. Eso espero. Ahora veremos qué más nos encontramos, ya que hay más cosas que podemos explorar. No se pierdan el siguiente episodio de The Forest. Así también no se les olvide compartir con sus amigos y dejar su bonito like. Nos estamos viendo hasta la próxima.